A través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, concluyeron dos obras de gran importancia para instituciones de Nugales y el alcalde se comprometió a seguir apoyando a la Escuela Ignacio W. Covarrubias en su nuevo proyecto, porque se dijo un hombre de palabra. Y el cerco de la cancha de fútbol. Quiero decirles que esta obra ya está para certificarse en Hermosillo, en Secon, que es un cerco perimetral en cancha de fútbol rápido y aparte en las grandes. Tiene un costo de 214.835. Secon va a poner 150.385. Pónganle mucha atención los padres de familia y los niños. A ustedes les tocan 32.225 pesos. Al ayuntamiento les tocan 32.225 pesos. En la obra pasada nosotros absorbimos el 24%, recuérdame ustedes del 6%. Quiero contestarle a sus planteamientos y para que usted se dé cuenta que lo admiro y lo respeto. Y tiene un gran reconocimiento por parte de ustedes. Quiero anunciarle que en la siguiente obra voy a absorber yo lo personal el costo de la escuela. No va a tener ningún costo para los padres de familia, yo me lo voy a vender colo. En la colonia Foviste, el municipio siguió su gira de trabajo y entregó una techumbre con una inversión de 330.883 pesos. Nuestra escuela es una escuela de grandes ligas. Es una escuela que cada seis años manda muchachos a secundaria con un alto grado académico. Reconocidos los niños por las secundarias a donde entran y en donde también siguen ganando concursos. Nuestro presidente municipal en una reunión que tuvimos nos honró con decirnos que era la escuela de los campeones. Señor presidente no se equivocó. Sin haber venido a nuestra dirección de la escuela se dio cuenta y le prometemos que nosotros vamos a seguir en el mismo camino. En esta institución, la escuela primero de junio, se han formado a los mejores estudiantes de la ciudad como Axel Slash Ruiz, quien recientemente participó en la selección sonora de la Olimpiada del Conocimiento con grandes éxitos. Por ello, esta escuela es reconocida por ser forjadora de campeones. Con mucho entusiasmo, los niños recibieron al alcalde, que se comprometió a pintar por completo la institución de manera adicional y por cuenta del municipio. Estar en esta escuela que tiene esa historia de logros, de triunfos, es una gran satisfacción. Es un gran orgullo estar en una parte donde se producen puros elementos de alto nivel educativo. Definitivamente que es la prueba de que en México sí se pueden hacer las cosas, de que en México tenemos grandes maestros, de que en México tenemos una gran capacidad y grandes padres que sustentan y fortalecen a sus hijos. Ese es el ejemplo de esta escuela. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.